Y en la magnitud de personas que podemos subir a la lancha es mucho menos la que nos permite. Antes podíamos subir 10 personas, ahora 6, 7 personas a lo mucho. Así es. ¿Echa más viajes también? Pues sí, sale menos, pero hay que cuidarse y hay que seguir trabajando. Sí, pues más gasto para nosotros en gasolina, pero pues también es mejor para cuidarnos todos. ¿Y si les sale? Pues más o menos, sale poquito más, pero siempre no estamos dejando de trabajar. Y de comer.